TARXI Va a ser el profe en medio entonces Ojo aquí en la parte de abajo Richie consigue el kill Nande y abre el marcador No, 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 o sea Un otro profe bien armado Un stack fire que se puede armar Digamos, o de right clicker O de todo caso Habilitar para un off laner Puede ser muy bien Vamos a solear De la manera más tranquila en el medio Cuidado con Toby Que está muy dañado Mientras que el shaker se termina encontrando Justamente con el monkey king No lo van a dejar salir ahí Es decir, aguanta con lo que puede Lo terminar cayendo a manos De Watson Disruptor otra vez Haciendo de las suyas Dos niveles sobre el Grims La Dea Profe ha sido Diez veces baneada Y la Blood Mother Once veces Mi estimado Play GD O sea, de los catorce juegos Los catorce O pick o run De la Dea Profe Y de la Blood Mother Lo vuelven a jalar Justamente a Lycan Se veía venir Que Skylar le iba a pasar mal Mientras que More Esparta En otro escenario Intercambio de Katomi Apoyando por ahí Deciré Quiere la vida de Fishman Por lo menos Watson se para Para poder apoyar a su compañero Ya que no iba a encontrar el kill Los lobos haciendo de las suyas No creo que puedan conseguir el kill Se mete sobre la torre Y listo Tres a dos Por ahora en el minuto Seis de juego Ojo la fisura Y el kill regaladito No aguanta No tiene botas Fishman podría terminar muriendo El lobito que insiste Y si Skylar Bien ahí de parte De parte de ese shaker Muy bien ahí Richie Boy El tema de jugar Con un Snackfire medio Es que Si te va mal Te zancas Si te va muy mal Ojo que abajo Uy En la muerte de este Tiny En manos de Witch La fisura Por parte de Deciré Mientras que el Crypto no hace su labor Llega los besos de Mortimer Y ahora pega Y ahora que castiga Por ahí La muerte de esos hombres En manos de Deciré Mientras que cae También Nande En manos de Fish Muy bien No play ni dos por uno El intercambio A favor del equipo Del señor Ok Eso Estaba Estipulado En el contrato Si No se que pasó Que pasó ahí con Witch Se confundió con los poderes En realidad la galleta Los puso después Todavía de la rafa Que no iba a llegar Y ahora el Rubik Trata de descargar su vida Ya que Bueno Estaban buscando justamente a Witch Eh Salió No se como salió Rich Amagaste como Messi Y definiste como Como huevita en los penales No Ese día estaba cerrada Ah Lion Sheen Cuidado con Katomi Nande puede terminar Bien Bien salido De justamente esta Pelea Nande Ahí están los Nande Mira la Nande Con solo un Nande No te creo Que injusticia Es en serio Centauro Tauro ¿No? El Equido Desde que se paró OG Le está yendo todo mal A los jugadores ¿No? Fishman Va a terminar Cayendo por ahí Por lo menos Ese disruptor Que estaba tratando De guardar Casi solo El technique Que ya tiene 1700 de oro Cuando empiece a llegar Con el fling Se complica todo Ver la visita La fisura también es buena Telekinex Hacia atrás Muchos recursos En contra del technique Que no lo van a terminar matando Laikan que se vete Buscando al disruptor Pero simplemente lo regresan y se acabó el chiste Insiste Skylar Cuidado que está haciendo Skylar Lo quiere conseguir como sea Skylar Y lo van a matar justamente por hacer Lo que está haciendo Richie Ya lo van a tratar de buscar Lo encuentran la avalancha Ojo, latón servidito totalmente Laikan Y Skylar que va a terminar muriendo Lo terminan encontrando también Esparta Que tiene que retroceder Lo ponen Capra, lo ponen el Grim Por Dios Señor A ver que se rima Dios Un daño con Dédalo Por ahí se necesita el Blink lo más rápido Ojo, el malán va a calmar Ojo, lo terminaron encontrando Ahora sí Ojo, el muro de réplicas le jugó en contra a Katobi No lo pudo jalar Va a terminar cayendo a aparecer Katobi llegaron con todo Y cuántos recursos para matar Solo el Super 4 Pero el oro beneficiado fue para Nander Que salió mala jugada, ¿no? El equipo de Entity Mientras que Nander ya se encuentra en el primer lugar Del valor de esto Y ya tiene la BKB La BKB Lo dejaron en la BKB Y ahora, el Static Storm puede ser robado Mientras que la muerte de Spartan al parecer el bondre strike en toda la cara Skyler se queda parado, ojo observando en el juego ya no, está bien está bien, está bien, está bien está bien, no, de sireno por la puta es eso ojo robalo, lo robó lo robó lo robó Richie Watson que va a terminar cayendo, Slante que llega con todo y el BKB tratando de buscar ahora en todo el aspecto en todo el juego, en el build en la iniciación, y justamente ahora la avalancha con el teatro, se castigo para Richie Fishman que llega para molestar el todo, va para atrás Volcán pica también, el lector slam porque decidió el castigo para este señor baja el Katami, y ahora hay problemas, otra vez el lector utilizado justamente por ahí, el lector slante, bueno, no sabemos por qué quedan y quiere ir con todo nuevamente a la KB, que se mete sobre el esquino en sus manos, KB Fishman y ahora PlaygD se mete con todo también por ahí, utilizando el castigo para Rubik llega el Leiter y ahora mi estimado PlaygD suficiente para matarlo pero vamos a intentar ahora, cuidado Galletita lo lanza Mortimer 15 tiene que encerrarlo BKB utilizado adelante tiene que amarrarlo es un stopper podría terminar cayendo y adiós señor Clevd utilizado Disruptor y ahí está el equipo de Monash para Richie dije que a la larga iba a ser peligroso ese Nato de Propel que estaba creciendo estaba bien pero para Nate le conviene a Monash pero el Niki todavía tiene una ligera ventaja en cuanto a Nate el cuidado al menos se llevan a la muerte Skylar que el Leiter no tiene ninguna manera de poder salir de la pelea si no se transforma 10 mucho daño en contra del Disruptor el ulti de Nande que lo lleva sobre la tumba el Disruptor que está instalando ojo Watson buscando tiene a Ganim Scepter está incomodando a Desiree Desiree silenciado va a terminar cayendo mientras que Katomi también puede ser que termine cayendo en el intercambio Nande al sitio de la suya cuidado Watson el comando Bukov está muy cerca por ahí lo tienen que sacar lo sacaron con la tos pero va a terminar cayendo a manos de Wattoku consiguiendo ese doble kill en la misma cara le soltó el comando Bukov el Rubik intentó cubrirlo pero no va a poder lamentablemente mueren y bueno al parecer la partida se transformaba un poco intensa de tu a tu pero en esta última pelea el equipo nuevamente se pone al a la cabeza ¿no? oh lo encontró bastante bien a ver si le sale Bacher lo amarra muy bien y le salió Bacher ouch y adiós señor termina de caer Hernández y con todo el inmortal que le había robado Richie la diosa fortuna lo termina encontrando también al Rubik no tiene salida no pasa mal para hacerla ligeramente algo larga pero va a terminar cayendo a manos de Watson y el día de hoy ha venido inspirado ojo arriba al Taito Spectral lanzan por ahí un creep no termina cayendo sobre nadie cuidado Toby tratando de buscar lo terminan jalando por ahí a Spartan el equinesis hacia atrás llega con todo la escuadra de Enrique también cuidado Nande llega el monje Kimbe que había utilizado la mano de Nande los Mortimer Kings tratan de buscar a Toby que va a terminar cayendo excelente finalmente consiguen ese kill que tanto le costó llegaba Watson lo frenan ahí con la fisura y está esperando todavía el momento preciso de cine soltando un poco ojo en el medio Richie encuentra por ahí al Taiti el Shaker se metió demasiado el Echo Slam a tiempo mutado va a terminar cayendo por ahí Fishman mientras que el Nature's Prophet fue acribillado a manos de Watson fue muy arriesgado esa jugada Richie literalmente acaban de lanzar el juego al piso va a caer la barraca en la parte de medio justamente en manos el escuadra de Entity que cae también en la parte superior Watson que sería prácticamente todo y va a faltar la de abajo aún son 30 segundos para que aparezca el Nature's Prophet llega también la galleta del castigo para este señor mira lo que pega por el Witch es el kill por el Snackfire y solamente con una cristalice ojito con Witch han buscado acá Tommy mientras que la suicida con el hecho del castigo para juntamente siempre estamos en manos de Spartan un consenso a club aporto de Wax y el castigo para acá prácticamente atrás del equipo de Monafa que justamente hace el vado por ahí también hace el Nightfire retrocede Skylar a forza la beca mientras que la avalancha no llega a tiempo justamente el timing correcto por parte de Kappa o Mikhail también Skylar y ha soltado el equipo de Waxxon el daño de este señor tiene que ser paciente justamente el buen ese donde lo trae el castigo para este señor se va a escapar utilizando todo Nande le colocan el Grims tiene que activar la beca de el Estatic Storm el castigo para el Whis que tiene la gana un centro prácticamente se ha muerto ese equipo de Sandoz está muy la puerta abajo mientras que los cae se mete con todo nuevamente mientras que también va a caer posiblemente es 4 que mata el sol el necron no me va a caer justamente en el Sire cae posiblemente el equipo de Monafa han caído dos y ahora Waxxon espera en el árbol pacientemente tiene el Wukun's Coman y le puede activar llega ahora la avalancha es el kill para Waxxon y creo yo que no hay nada que hacer esta segunda partida el equipo de NGT la largó hasta el resto 45 de juego y es el GG 38 a 25 muchachos queda 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 recontra queda gana la escuadra de NGT 38 a 25 del punto 45 de juego